¿Qué es la Filiación de la Filiación? La verdad que para nosotros es un gran orgullo poder estar hoy entregándolo a dos instituciones muy importantes del departamento que además están muy involucradas con la cooperativa Credit Cop. Tiene que ver básicamente vincular a la comisión de asociados con el nexo, con las diferentes entidades de carácter social de la zona. Elegimos a Giramundo y al Centro Cultural Israelita en esta oportunidad para hacer entrega de este premio. Primero por el trabajo que viene haciendo esta entidad, Giramundo, que es un medio alternativo de comunicación. Y sabemos a veces lo difícil que es comunicar desde otro punto de vista, desde otra mirada, desde la economía solidaria. En donde hay otros valores que no tienen que ver simplemente la ganancia como único beneficio, sino también la vinculación social, la solidaridad. Y bueno, estamos trabajando en la comisión de asociados para ir vinculando con diferentes entidades de carácter social. Nuestro trabajo es a pulmón. Sabemos que en la zona de Guaymallén y Dorreba hay muchas instituciones. Las invitamos también a acercarse a nuestra comisión de asociados, a nuestra filial. Nos interesa conocerlas, saber lo que hacen. Lo que buscamos es que sean una herramienta de transformación social para que genere un grano de conciencia en la sociedad para que logramos revertir todo lo que es malo que tiene nuestra sociedad y transformarlo en algo bueno. Estamos acá por el reconocimiento que ha hecho la filial Dorrego del Banco Credit Coop a nuestra labor. Somos una institución judeo-progresista, de origen judeo-progresista, laica, abierta a la comunidad, que tiene 72 años de permanencia en la provincia, siempre luchando por los derechos, por un mundo mejor, por una educación para todos. Y además de eso tenemos la Sala Ana Frank, que es una sala de teatro donde se desarrollan numerosas actividades. Y en nuestra institución, que está en la calle Maipú 252, se desarrollan distintos talleres, actividad deportiva y sobre todo la actividad cultural. Nos sentíamos congratulados, digamos, por esta ayuda que la estamos llevando adelante para mejoras de edilicia de nuestro espacio. Y también preparando un acontecimiento después de pandemia, que es el relanzamiento del Kinder Club. Eso es una de nuestras razones de ser. Queremos, esto por lo que decía Leonor, es darle y facilitarle a los chicos y también en este sentido de cooperación con los padres, para que los chicos tengan su espacio para aprender jugando. Nadie pierde, todos ganan. Entonces, eso es una de las premisas en la cual estamos inspirados. Para nosotros ha sido una alegría grande poder tener este reconocimiento de parte de esta entidad financiera, con la que nos empezamos a vincular a partir de constituirnos como cooperativa de trabajo el año pasado. Y bueno, este premio significa un reconocimiento para nuestra trayectoria y también, bueno, lo vamos a usar para comprar un aire acondicionado para mantener los equipos de transmisión refrigerados, que, bueno, es como el corazón tecnológico del canal. Bueno, y como siempre, abrimos la convocatoria a la comunidad, a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones sociales, para que se animen a hacer tele, se acerquen a Giramundo para poder llevar a cabo algunos proyectos audiovisuales y, bueno, en pos del ejercicio del derecho a la comunicación y también de poder contar lo que pasa en los barrios, en los territorios, en las organizaciones, que, bueno, que también merece un lugar en la tele de Mendoza. ¡Gracias!